El Bitcoin es un derecho de apunte en cuenta, explicado para que todo el mundo lo entienda es una moneda digital, es como el efectivo que ahora se lleva en el bolsillo, el efectivo las monedas de minerales, bueno pues es lo mismo pero que tiene un formato digital que se puede utilizar solo a través de internet y con él se pueden comprar cosas en comercios como servicios o bienes, pero solo a través de las redes. Lo que se busca con el Bitcoin es crear una economía desligada de los bancos, desligada de los gobiernos y no controlada por ninguna empresa ni por ninguna institución. Se busca crear una vez más el dinero en efectivo no rastreable o por lo menos de forma que se puedan hacer pagos anónimos a través de internet. El Bitcoin se basa en especulación, al fin y al cabo la gente que lo tiene, el 90% más o menos de la gente, lo que hace es especular con él, es decir, lo compra barato y lo vende caro. Luego del otro 10% que queda hasta el 100% global del uso del Bitcoin se basa casi un 90% de ese 10% en delincuencia, en compra de armas, de drogas, vamos, en el lado del mal y hay una pequeña parte que es la restante que se basa en pruebas, en ventas en comercios, la posibilidad de ir a un restaurante y pagar con Bitcoins el almuerzo o la cena. Así que se puede pagar o bien con moneda de curso legal en España, euros o bien con una divisa que puede ser un yen, un yuan, un dólar, una libra, o bien con un Bitcoin, Litecoin, un Ether, cualquier divisa virtual o moneda virtual. Desde siempre la delincuencia ha utilizado a las mulas o a los muleros para intentar disimular o intentar ofuscar cuál es el destino de los fondos de un ataque informático, por ejemplo. Monigram, los muleros y demás han quedado ya en el olvido, han quedado desfasados gracias a Bitcoin y la tecnología basada en monedas virtuales. Hay veces que me preguntan cómo estamos enfrentando a estos problemas relacionados con el ransomware y otro tipo de delitos informáticos en los que se pide Bitcoins a cambio. Bueno, en Europol lo que se está haciendo es minar, minar Bitcoin, minar es crear, crear Bitcoins para saber cómo funciona, cómo se hace la distribución del dinero, cómo se hacen transferencias, cómo poder perseguir este tipo de delitos. Y desde el punto de vista de la Comisión Europea lo que se está haciendo es elaborar una norma, una norma vinculada con el blanqueo de capitales para que un intermediario, que sea el que está en medio entre una persona que tiene Bitcoins y una que tiene euros y se los quiere intercambiar, un intermediario de este tipo se tenga que dar de alta, conseguir una licencia, identificar a las dos partes y además identificar el origen de los fondos y el destino de los mismos. Así que el anonimato del que estamos hablando de Bitcoin ya está intentando pararse por medio de las instituciones europeas y también por medio de las españolas, francesas, alemanas y las del resto del mundo.